Hola, soy Andrés Romero Baltogano, profesor de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Entré al Politécnico a finales de 1999, comenzando la carrera de Medios Audiovisuales. Soy profesor fundador de la carrera de Medios Audiovisuales, con la cual hemos llevado un tránsito de 20 años formando talentos en todo el mundo audiovisual. Estudié inicialmente publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, posteriormente estudié en la Universidad Nacional de Colombia, dirección de cine y televisión, y posteriormente hice un máster en guiones en España. Soy además el creador y el impulsor del Cine Club La Moviola, que ya en este momento y hoy estamos cumpliendo 15 años de labores ininterrumpidas y de la maravillosa revista alternativa multicultural La Moviola, que también está cumpliendo 15 años de labor periodística, 15 años de cubrimiento periodístico en reseñas, entrevistas, y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura en forma transversal. El Cine Club ha sido vital no solamente para la carrera, sino para la universidad, y las funciones pedagógicas, didácticas y todo este universo de enseñanza ha sido tanto para mí como creo para mis estudiantes verdaderamente un proceso muy enriquecedor.